Hola, bienvenidos a Otro Bosetis TV. Hoy estamos en Exposetis, el punto de inicio. ¡Comenzamos! Y aquí estamos con el Dr. Mario Dib Núñez, director de CETIS Universidad Campus Mexicali. Y hoy le traemos la pregunta del millón. ¿Qué es Exposetis? Exposetis es una feria, una expo de todos los programas académicos que ofrece CETIS, lo mejor que ofrece CETIS, así como programas culturales, programas deportivos, los intercambios, apoyos financieros, tours del campus. A fin de cuentas, mostramos lo que es mejor de CETIS. En cada uno de los stands de cada una de las carreras, hay maestros de la carrera, hay alumnos de la carrera que hablan de sus experiencias, como podrán ver ya más adelante en los diferentes stands. Hay aviones, hay carros, hay robots, hay talleres de robots de los de prepa, de los de ingeniería, de todos los niveles. Entonces, a fin de cuentas, es una feria de exposición para que toda la gente interesada se acerque con nosotros. Estamos esperando más de 2,700 personas de más de 30 escuelas de aquí de la ciudad. Vamos a estar abiertos también mañana, sábado, para los que quieran venir con sus papás o ellos, que se quieran dar una segunda vuelta o una primera vuelta si no pueden venir hoy. Y aquí estamos con Tadeo para que nos dé un poquito de su experiencia en Exposetis. ¿Cuál es la importancia de su trabajo aquí en Exposetis? Bueno, aquí en Exposetis lo que buscamos es, pues, típicamente dar a conocer Cetis, ¿no? Porque es una gran opción para los estudiantes que van a ingresar próximamente, tanto de secundarias como de preparatorios de la región o foráneos. Queremos encontrar los mejores talentos de la zona o los mejores talentos disponibles para que puedan aquí venir a Cetis. Porque Cetis lo que busca es desarrollar profesionistas, pero a la vez seres humanos íntegros para que puedan ser parte de la sociedad. Y aquí estamos con Jorge y queremos saber, ¿qué ha tan parecido Exposetis? Pues, muy diverso. Hay muchas opciones, da muchas variaciones en cuanto a lo que la gente busca para su futuro. Yo tengo un interés en las áreas computacionales, pero he visto que hay mucha gente que también encuentra un gusto por la psicología, por otras ingenierías aparte de la que a mí no usa. Aquí en la Escuela de Administración y Negocios estamos realizando conferencias, pláticas y dinámicas para los alumnos asistentes a Exposetis. En Cetis no solo estudiar es importante, los deportes y la diversión también lo es. Estamos en el módulo de difusión cultural aquí en Exposetis. Y como mencioné anteriormente, Cetis Universidad busca que sus alumnos no solo sean estudiantes, sino que tengan un desarrollo integral. Y las artes son parte de esto. De este lado tengo los talleres artísticos culturales que ofrece el módulo de difusión cultural. Que son muchos talleres donde los estudiantes pueden desarrollar sus habilidades artísticas y otras que quieran hacer a parte de la escuela. Y son actividades extracurriculares. Son muchos como los podemos ver y todos eso los ofrece difusión cultural. Los esperamos mañana en Exposetis. Y no se pierdan el siguiente Bocetis TV.